Me voy a la cocina porque viene lo verde, lo sabroso, lo nutritivo. Viene la calidad garantizada del mercado de agua. Actualmente. Nosotros tenemos HDP en vez de MMP. Exactamente. Bueno, muy bien. ¿Cómo estamos, Dante, con esto? ¿Listo, preparado? Ya sabes que vas a elegir. Estoy deseando todo lo que está ahí. Yo se lo invito al doctor Shabak, que ahí viene. Venga, doctor, con la cebolla. Muy bien, ¿cómo le va? Buen día. Pero esa es la que hace llorar. ¿Qué dice? ¿Buen día? Hola, doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Me han dicho que lo saludo porque es el día del gastronómico. Del gastronómico. Gracias, doctor. ¿Y por qué anda con la cebolla así? Porque me dejó mala, gracias. ¿Me van a terminar? Esta es mi cebolla, querida. A mí me gusta que me haga llorar. Claro, sí, está bien llorar. ¿Por qué hace llorar la cebolla? Porque debe tener un ácido, algo, un vapor, que al cortarlo se ve que penetra en nuestra piel. ¿Por qué no me deja entrar al consultorio? Porque usted tiene matrícula. ¿Pero usted sabe lo mismo que yo? Sí, mire, está sabiendo todo. Tiene azufre. Tiene azufre. El azufre se transforma en ácido, obviamente, y llega y irrita, y obviamente eso es lo que nos hace llorar. Hay muchas técnicas para que no haga llorar, usted la sabe mejor que yo. Hay algunas técnicas, pero nada hace que la cebolla... Puede hacer llorar un poco menos. Un poco menos. Cortarla abajo de la lluvia. A ti la lluvia. Abajo del agua. Quiere, estando fría. Si la cebolla está en la heladera, cuando la sacamos, genera un poco menos de ácido que hace llorar y el cuchillo afilado. Muy afilado, ese es uno de los secretos. Y la otra es dejarla en agua durante unos minutos antes de cortarla. Pero igual, si tiene mucha azufre, hace llorar. Y va a costar el doble, Lagi. ¿Para qué no va a meter? Dice que la tenemos... ¿No vamos al mercado? Sí. Usted encuentra ahí la cebolla con la mejor calidad garantizada. Calidad garantizada. ¿En este caso no es saludable, doctor? Sí, por supuesto. ¿Es bueno que eso es la cebolla? Sí, absolutamente. Igual que el tema del ajo, que también tiene azufre, obviamente, y eso es lo bueno. Pero acá estamos, además de la cebolla, con todo este abanico, este verdadero arcoiris de salud que presenta el mercado de Abasto Córdoba, que como usted sabe, Lagi, recibe productos de todo el país. De todos lados, ¿no? Exactamente. Y obviamente que abastece a 3 millones de cordobeses con frutas y verduras. Y mire lo grande que es el mercado, estamos viendo, impresionante. Gigantesco, ¿eh? Y usted, si quiere, yo le ofrezco, si quiere ir a comprar tranquilo en el mercado, vaya. ¿Por qué? Porque cuenta con mucha tecnología, hay vigilancia, hay seguridad. Usted tiene que conocer esta verdadera ciudad saludable que es el mercado de Abasto. Circuito con cámaras de vigilancia, controlan todo el predio adentro y fuera de las naves. También hay un móvil policial que recorre permanentemente el mercado para brindar tranquilidad a todo el mundo. Y hay también consultorios, hay guardias. Sí, sí, sí. Yo estoy de guardia siempre pasiva en el mercado, así que me puedo encontrar ahí también dando vueltas por... Pero además de todo esto que ha dicho usted, creo que este sello es lo que caracteriza al mercado de Abasto. Exacto. La calidad garantizada. La calidad garantizada. Yo acá puedo agarrar una uva y la como así como está. Como está. Sin ningún problema, cosa que voy a hacer en el corte. Eso tiene que ver con los controles que tienen. Controles, claro. Controles sanitarios, obviamente, de Senasa, de la municipalidad, que hacen que esto esté absolutamente garantizado. Cuidado, porque dijimos el otro día que en el interior de Córdoba habían comprado en un lugar fuera del circuito del mercado de Abasto y habían tenido en una zona una infección muy importante gastrointestinal debido a eso. Por no comprar en el mercado de Abasto. Por comprar afuera. Pregúntenle ahí a su verdulero dónde compre y solucione el problema. Oye, está muy lindo y muy variado esto. Estoy viendo esto. ¿Cómo se llama esto? Una chaucha. ¿Qué tiene dentro de la chaucha? Arvejas. Las arvejas. Las arvejas. Son muy buenas las arvejas. Claro. Muy saludables. Si uno la abre así, tiene la arvejita ahí, mirá. La clásica arveja. Mirá qué buena la arvejita ahí, mirá. Esa arveja es riquísima. Esta, y la chaucha también se come, ¿no es cierto? Cuando, según el estadio, digamos, cuando está más verde, sí se puede comer porque no es tan fibrosa. No es tan fibrosa. Claro, cuando está más seca la cáscara, es muy fibrosa. No sabía eso, mirá vos, ¿no? Es una buena... Y ya cuando se seca de todo, hacemos un instrumento musical. Claro. Exactamente. Claro. ¿Cómo se llama? Hacemos un sonaje. La chaucha. La cosa. Y lo otro de lo cual quería hablarle hoy es de la querida palta, ¿eh? Acá está, miren qué hermosa. Este que es una, yo diría un fruto de la salud. ¿Vio que la manzana está relacionada con la perdición, por Adán y Eva? Sí, 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 sí. La palta es el fruto de la salud. El fruto. Si usted la come, garantiza vida larga. Mirá. Qué rica. En mexicano esto es aguacate. Aguacate. ¿Qué quería decir aguacate? Y algo como los testículos, ¿no? Algo así era, ¿no? Déjeme al consultorio. Se amaba. ¿Qué sabe lo mismo que yo? Porque era alimento de los dioses, obviamente, para la fertilidad. Entonces aguacate el que es decir testículos, ¿no? Acá está la palta con el ácido que ayuda a bajar todo el coletero, la enfermedad cardiovascular. Ayuda también en las úlceras la palta, ¿eh? Que es muy importante. Si le pongo acá, no sé por qué se le pongo acá. Bueno, ¿qué vas a necesitar antes del mercado? Le voy a pedir arvejas, choclos, tomates. Bueno, no tengo nada por acá yo. Sí, acá. Ah, tengo tomate yo por acá. Mira, acá tengo. Tomate, mira, algunas arvejitas. Ahí tiene las arvejitas que las han esparcido. Sí. ¿Qué más? Arvejas, choclos, tomates. Algunas cebollas, pimientos. ¿Cebolla morada te sirve? Sí, me sirve, me sirve la morada. Dos cebollas moradas. ¿Qué hacen llorar? Y mirá, y te voy a dar un mega pimienta. Qué hermoso pimienta. Mirá, qué pimienta. ¿Sabes para qué está bueno esto, Lagu? Sí. Uno le hace, a usted no le gusta de otras cosas, pero lo parte por la mitad, le pone un par de huevos adentro. En la parrilla. Y lo pone en la parrilla. Qué espectacular, está lindo. Muy rico. Y le pone tres o cuatro huevos ahí. Y un choclito, porque es choclito de arvejas a la sopa. ¿Qué? ¿Lo ves? Choclito, acá tenemos. Mire el kiwi suyo ahí. Qué lindo. Es para el corte, uva y kiwi. Ahí está. ¿Y con eso estamos? Sí, con eso estamos, che. Vamos a hacer nuestro guisito de choclo y arveja en el día de hoy. Fantástico. Muy bien, fantástico. Gracias, Dante. No, un placer, por favor. Volvemos en un minuto. Yo también vuelvo en un minuto. Muy bien, muy bien. Esperámoslo. ¿Te va a hacer falta algo más? No, con eso estamos. Con eso estamos ahí. Bueno, muy bien. Muchas gracias.